Cuando la información que guardas en tu cabeza es una mercancía a eliminar, permanecer con vida parece imposible. Parece que ha vuelto a escaparse. Lo único que sé es que lo que llevo en la cabeza vale un montón de dinero. Inu Reeves es Johnny Mnemonic. El jueves a las 12 y cuarto. 13PV. Más que una televisión.